Me gusta tu sonrisa y tu mirada. Me gusta como cada vez me atrevo a hablarte. Tú solamente sonríes por lo que te digo, que no tiene sentido alguno. Me gusta como desvías la mirada cuando te descubro observándome. Me gusta imaginar que haces eso porque te atraigo. Me gustó de sobremanera tu voz cuando la escuché por primera vez. Y me gustó cómo me miraste cuando te pregunté cómo te llamas. Pero nada de lo que he dicho antes me gusta más que tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!